Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros, desde 1944, el 7 de noviembre es un día que nos permite rendir homenaje a las personas que han dedicado su vida a la labor ferrocarrilera y a cuyas actividades son parte muy importante para el transporte de este país. Desafortunadamente, esta conmemoración tuvo como antesala una tragedia en la que un maquinista de 26 años perdiera la vida en 1907. Él intentando salvar la vida de los habitantes del pueblo de Nakosari, en Sonora, que se encontraban en peligro porque un tren cargado con dinamita se estaba incendiando. Perdió la vida este joven, pero salvó al pueblo de Nakosari, lo que eso ocasionó que se reconociera el trabajo ferrocarrilero. La industria ferroviaria es de gran importancia para el desarrollo de nuestro país. No sólo se encarga de transportar pasajeros, sino que también transporta productos de primera necesidad. El legado que han dejado los ferroviarios en nuestro país es incuestionable. Hoy tenemos la oportunidad de reconocer su trabajo, su dedicación y su esfuerzo. Todo esto lo han realizado por el bien de nuestro país, por México. Desde la bancada naranja nosotros mostramos ese respeto y admiración hacia el sector ferrocarrilero y cuentan con nuestro apoyo porque seguiremos legislando para que todas y todos los gremios de nuestro país estén protegidos y puedan tener mejores condiciones laborales. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado Sergio Barrera Sepúlveda.